¡Llegó Cachimbo, nena! Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades En mi Puerto Rico empezaron las Navidades En mi Puerto Rico empezaron las Navidades Y Explosión TV te desea felicidades Explosión TV te desea felicidades El mejor programa la gente lo sabe El mejor programa la gente lo sabe En mi Puerto Rico empezaron las Navidades Explosión TV te desea felicidades Explosión TV, Explosión TV Explosión TV te desea felicidades Saludos mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito Explosión TV, hoy con dos animadoras invitadas Coralis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Y Maribel, ¿cómo estás Maribel? Muy bien, gracias a Dios y un saludo a todos nuestros televidentes Mi gente, hoy estamos aquí disfrutando desde Plaza Café aquí en San Germán Echa para acá, si quieres disfrutar de unos buenos sándwiches, un buen cafecito Mira, esta es la gente Y Supermercados Agranel, también con los especiales excelentes Estos son dos de nuestros principales auspiciadores Hoy vamos a estar disfrutando de muchos segmentos, muchas secciones, muchas entrevistas, música ¿De qué vamos a estar disfrutando Maribel? Pues mira José, hoy vamos a estar disfrutando de Explosión de Sabores Eso es así, y Coral, ¿y qué más? Tenemos el segmento Entre Amigas con un tema súper interesante Y en la música la pone José y son libras Así que hoy tenemos un programa súper, súper especial Y agradecemos a Plaza Café y a Supermercados Agranel aquí en Plaza Valle Verde San Germán Así que sin más chicas, vamos a comenzar este programa Esto es Explosión TV Trulla, 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 trulla de verdad La que trae son libre en la Navidad La que trae son libre en la Navidad ¡Dice! Llegó su grupo, son libre Ese coro trulla, 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 trulla de verdad La que trae son libre en la Navidad La que trae son libre en la Navidad ¡Ay, yo estaré cantando, yo estaré cantando la hora de la Navidad! ¡Porque traigo la trulla, 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 trulla de verdad! La que trae son libre en la Navidad Traigo la alegría, traigo la alegría Traigo la alegría, traigo la alegría en la Navidad No te equivocas, esto es Turujo Solide